Si algún día voy a Monterrey Si algún día voy a Monterrey Tú eres Chihuahueño, ¿no? De Chihuahua Chihuahuense, Chihuahuense Pero bueno, si algún día yo ir a Monteguey ¿Algún día me aceptarías la salida? Que vayamos por allá Mira, vamos Vamos a platicar, vamos a platicar Y yo, si tú vienes a Monterrey, te lo digo Este, yo te recibo Con los brazos abiertos, ¿eh? O sea, digo, si no quieres pagar hotel Pues nada más dime, o sea, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, me refiero a que vengas acá y te quieras ahorrar No, me refiero a que vengas acá Y te quieras ahorrar unos pesos O sea, yo te recibo con cariño ¿No? Con Con amabilidad Ah, está bien Oigan, les quiero recordar Volví a hablar con el invitado especial Lo que pasa en lo del día de hoy, mis simios Es que voy a Chihuahua Amigos Que solo faltan cuatro días Mía Si mío vas a Monterrey con la Divi ¿Qué verga? No te creas, quién sabe, tal vez El lunes nace una ballana, lo garantizo, amigos Yo dejo Twitch y me convierto en stripper de Cancún Hoy es un día muy especial, mis pura lachas del canal Es el primer episodio del invitado secreto especial Y si es Abraham, es Abraham Didi va a invitar a Abraham ¡José! Háblale a Michi Dile que tú eres la patrona Y que dejes Yo no estoy para hacer esas ridiculeces Yo, a mí Yo no necesito aclarar lo que ya está aclarado ¿Me refiero a qué? A nada, a nada me refiero Simplemente que yo no voy a ir a hacer esas cosas Ok, a eso me refiero No, no, este Haz de cuenta que yo el otro día amanecí, desayuné ¿Ya me agregaste? No, estoy en eso Todavía no Es que me está pidiendo confirmación de mi... Correo Oye, pues el devoro el... El fama... ¿Qué? No, 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 no Gracias.